Ah, descolonización mental, ah, negro transparente Y a ti lo que te engancha es que tengo mi sello Heredado de mi raza, vivo curioso de ello Para ti son pasas y para mi es cabello Ni plancha ni potasa, yo así me siento bello Y no lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Mi cabello tiene historia y no lo voy a lasear na' Descolonización mental, un cuyo de mi raíz, mi hernia, mi identidad Yo na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque no me da la gana y ya te Mi cabello es 4C, heredado de la pura Que es el cabello matriz más versátil en su estructura Gran capacidad de alcanzar disímiles texturas Que crece buscando el cielo, buscando la cintura Y se ha metido en la cabeza esta gente Que mi pelo es malo, como si mi pelo fuera un delincuente Mi pelo no ha robado, ni matado, ni estafado, ni violado a nadie Yo lo declaro inocente El juego de tu discrimen vio en mi cabello la leña Desde que son pequeñas, a las negras se le enseñan Que tu cabello es malo, frijoles vas a grecia Y las princesas de Walt Disney Que son rubias o trigueñas Y eso me da un dolor en el pecho Es como si las niñas negras, ser princesas no tienen derecho Todos los niños son iguales Tú con tu racismo has hecho Yo piso de unas para otras, es el techo ¿Y qué va? Tu fortaleza no es debilidad Mira ese cabello bello, cuánta diversidad El racismo no es más que un complejo de inferioridad Agigantado por no superar nuestra capacidad No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Mi cabello tiene historia y no lo voy a lasear na' Descolonización mental Un cuyo de mi raíz, mi hernia, mi identidad Yo na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque no me da la gana y ya ¿Qué? A mí me gusta llevar mis pelos parados ¿Quién te dijo que yo estoy despeinado? Loco, este es mi peinado Que sirvió por ocultar a mis formaciones y semillas Para mis ancestros negros y marrones sublevados Con las trenzas enviaban los mensajes Y dibujaban puntos, referencias, caminos, pasajes Una especie de mapa que tejían y seguían y servían De ruta de escape pa' cimarronar Fácil estereotipar, difícil documentarse Mis locks, una forma de expresarse, identificarse O al guerrero de jaile se lase Hasta que no lo liberasen, no iban a pelarse Y soy N-E-G-R-G-O Te lo dije en otro tema, pero no me bastó Y a la gente le gustó ¿Y qué pasó? Que este negro se inspiró Y otra placa pa' la pista disparó El cabello es mi pasión, mi profesión Te ayudo en la transición Pa' que muestres con orgullo tu pajón Que se guarde su opinión, lo de racista Concepción Porque este cabello no necesita tu aprobación ¿Qué te pasa, tía Ser? No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Mi cabello tiene historia y no lo voy a lasear na' Descolonización mental Un cuyo de mi raíz, mi hernia, mi identidad No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' No lo voy a lasear na' Porque no me da la gana y ya te Ya tengo que te enganchas Es que tengo mi sello Heredado de mi raza Vivo curioso de ello Para ti son pasas Y para mí es cabello Ni plancha ni potasa Yo así me siento bello No lo voy a lasear na' Niño Inframundo record Enseñándoles a aprender Afro sembrando ¡Bomba! 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 El aplauso mío es ustedes.